Lo de Maldonado es que el nuevo jefe de policía, Herode Ruiz, realizó una serie de cambios en las autoridades y los jerarcas policiales. Vemos este informe. Es la asunción del nuevo jefe de policía de Maldonado, el comisario mayor retirado, Herode Ruiz. Desde este martes 8 de agosto quedarán operativos cambios en zonas operacionales de la jefatura de Maldonado. Las modificaciones serán las siguientes. La zona operacional 1 estará a cargo del comisario Pablo Serrón. La zona operacional 2 tendrá al frente a la comisaria mayor Cristina Techera. La zona operacional 3 estará liderada por el comisario mayor Pedro Oliveira. La zona operacional 4 tendrá al frente al comisario mayor Dani Cairuz. Y en cuanto a la zona operacional 5 tendrá como líder al comisario mayor Mauricio Sánchez. En cuanto a la brigada departamental antidrogas tendrá al frente al comisario Mario Delgado. Bueno, ahora está en nosotros levantar esto. Usted sabe muy bien que yo trabajo en equipo y el equipo de a poquito se va cargando las pilas para que esto salga adelante. ¿Se pretende modificar algo del equipo? No, 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 queda todo. Yo no cambié absolutamente a nadie. Queda todo. Lo que sí que van a ver cambios es en los jefes de distrito por un tema de perfiles. O sea, uno siempre tiene cierta debilidad, por decirlo de alguna manera, con algún oficial de jefe o superior para un lugar. Entonces, si no hay perjuicio y si vemos que eso puede mejorar lo que es la seguridad, lo vamos a aplicar. Bueno, son las únicas modificaciones que van a ver, pero siguen en Maldonado.